Hola que tal gente de YouTube, bienvenidos a un canal aquí Joe Napson. En esta ocasión nos encontramos con una review más de Tots, así es, en esta ocasión dos Tots de la Premier. La verdad es que le estamos dando con todo el canal con las reviews y agradezco muchísimo el apoyo que están teniendo. Si no han visto a las demás, aquí en las tarjetas dejo alguna que otra más que ya hayamos hecho. Los dos jugadores en esta ocasión es el señor Marcus Rashford y el señor Adama Trauré. Dos delanteros con mucho hype, dos delanteros pues muy queridos por la comunidad y dos delanteros con muy buenas estadísticas que vamos a analizar en este video si valen o no la pena por el precio más o menos en lo que cuestan. Este video lo estoy grabando el sábado, lo voy a su precio subir el domingo pero es más o menos para que se haga una idea de los precios que voy a dar, pues son del precio del sábado. En este caso vamos a ver primero las estadísticas del señor Marcus Rashford. Me costó unas 789 mil monedas, 186 de estaturas, un jugador alto y dentro del campo obviamente se ve alto. Le va en ataque, le va en defensa, 5 de skills, algo que definitivamente ayuda muchísimo a resolver jugadas o para sacarte de un problema y terminar definiendo un gol. 3 de skill, digo 3 de pierna débil, eso es el contra y por eso esta carta está más barata que el footbeard. Ya después vamos a explicar un poco por qué con las imágenes. En cuanto a las estadísticas dentro del juego, el ritmo es un poco engañoso porque ya viendo la estadística tiene 94 de aceleración, 99 de velocidad de sprint. Realmente se siente rápido, a pesar de que es un jugador alto, es rápido dentro del terreno del juego. En cuanto empieza a agarrar un poco de velocidad, en sprint se va, se va de las defensas. En cuanto a los tiros, un tiro brutal, de los mejores tiros que he probado. Obviamente tiene fuerza de tiro 99 combinado con remates 92, tiro de largos 90, pues bueno, posición de ataque 96 y flojea un poco en voleas y penales, pero es un poco lo menos importante, pero aún así una excelente estadística. En cuanto a los regates, muy buena agilidad a pesar de la estatura con 96, un buen balance también a pesar de la estatura con 84, buena compostura 87, buenos regates 95, buen control de balón y buenas reacciones. En cuanto al físico, energía 99 nos va a aguantar todo el partido, fuerza 86 muy bien y agresividad 84. La verdad es que como delantero es una carta súper completa, las estadísticas son muy muy buenas. Además, el único problema así antes de probarla, o sea, antes de que vean las imágenes, yo ya la probé, es la estatura, ¿no? Obviamente es el problema que en este FIFA no están rindiendo tanto estos jugadores, o al menos como en el FIFA pasado que estaban rotísimos, pero aún así es un jugador que me sorprendió dentro del terreno de juego y ya posteriormente vamos a hablar de esto. Hablando del señor Adama Traoré Diarra, un jugador de 1.78 de estatura, un jugador un poco más pequeño, dentro del campo es mediano, o sea, no es ni pequeño ni alto, pero obviamente es más pequeño que Rashford. Rashford, elevado en ataque, medio en defensa, 4 de skills, 3 de pierna débil, ahí un poco el contra, afortunadamente le estuvieron de 2 a 3, pero aún así las 3 siguen pesando, igual que en Rashford. Me costó 418k. Hablando de las estadísticas dentro del juego, pues es una carta que en el ritmo obviamente no lo podían mejorar más que el headliner, 99 y 99. En cuanto a tiros, ahí sí hay una pequeña mejoría, fuerza de tiro obviamente se queda igual con 99, mejora en remates con 82, flojea bastante en tiros largos y en voleas, pero tiene buenos remates y buena fuerza de tiro. Los tiros largos son lo único preocupante con 77. En cuanto a los regates, buena agilidad y buen balance con 92 y 95, le falta con postura con 76, pero tiene buenos regates y buen control de balón, flojea también en reacciones con 67. En cuanto al físico, fuerza 99, energía 90, agresividad 76. Obviamente el físico es algo que en la carta anterior destacaba muchísimo y esta viene a reforzar un poco algunos detalles, pero más que nada le suben creo que 4 puntos nada más de físico. En general es una pequeña mejora en cuanto a estadísticas del headliner. El headliner también lo tengo intransferible y ya vamos a hablar de eso en las imágenes. Pero la verdad, al menos en estadística, un poco menos balanceada y menos top las estadísticas comparadas con Rashford. También tengamos en cuenta que cuesta la mitad. Pero bueno, ahora sí vamos a ver las imágenes dentro del juego. Y más que imágenes, son jugadas a uno que otro gol de estos jugadores dentro del terreno de juego en mi club. Y sirven para que ustedes vean más o menos cómo se mueven, cómo son físicamente. Y voy a comentar más que nada el rendimiento que tuvieron y lo que yo sentí con ellos dentro del terreno de juego. La verdad es que los dos jugadores ya son muy conocidos. Yo creo que muchos de ustedes los han usado a los dos. O al menos si están viendo estas reviews porque han usado a las cartas anteriores. Rashford, pues obviamente es un jugador que como pueden ver en el terreno de juego es bastante alto, pero aún así no me parece tanto. Obviamente no se gira tan rápido como un Simón o como un Mbappé. Es un jugador que le cuesta un poquito más, pero aún así para girarse y pegarle es un crack. Realmente cualquiera que tiene frente al arco la enchufa la mayoría mientras le queda en la pierna derecha. Y ese es el problema de este jugador. Las tres de pierna débil realmente, al ser un jugador tosco, no súper tosco, pero tosco por la altura, pues tiene tres de pierna débil. Entonces si tú te giras con la izquierda, le tienes que pegar porque no vas a alcanzar a hacer otro recorte, es muy probable que vaya afuera a menos de que sea una ocasión muy clara de gol. Tiros que con derecha entran sí o sí, con izquierda le cuestan bastante y es la diferencia con el footbird. Y por eso si ustedes se están preguntando, ¿por qué el footbird está más caro? Pues es que le puedes pegar con las dos piernas y los goles que entran con la derecha entran con la izquierda y te soluciona muchas situaciones. Aparte de las cinco de skills, que las cinco de skills es un pro bastante bueno este jugador, porque aunque no es el jugador más ágil del mundo, al tener cinco de skills te resuelve situaciones en ofensiva, te acomodas para realizar un disparo y lo hace de excelente manera. Yo realmente no soy bueno ocupando las cinco de skills, ocupando la elástica, pero si tú las usas, es un excelente jugador en ese aspecto. Y bueno, los pros son obviamente los que ya conocemos. El ritmo, el tiro es brutal, el ritmo se siente, se siente muy rápido. El regate es un contra porque... No es un contra, en estadística es un pro porque le aumentan muchísimo el regate. Es un jugador que es ágil a pesar de su estatura, pero pues obviamente si tú estás acostumbrado a jugar con jugadores pequeñitos, a jugar con jugadores tipo Muneain, tipo Simón, que se giren en corto, que hagan regates en corto, pues este jugador no lo va a hacer de esa manera. Es un jugador un poco más tosco, menos ágil, pero igualmente es un muy buen jugador. En cuanto a Dama Traoré, es un jugador que ya todos conocen, o al menos los que están viendo esta review supongo, viene a reforzar un poco la carta anterior en el tema del tiro. Realmente el ritmo y el físico no se siente gran mejora. Realmente yo lo sentí casi, casi que igual. Y eso es un poco el contra de esta carta, que es un jugador muy bueno, un jugador completamente usable por la banda, pero que es, lo siento, muy parecido al Headliner. Realmente no le encontré tanta diferencia. El Headliner lo dejé de usar hace un tiempo y sigo teniendo las mismas sensaciones con este jugador. Obviamente el tiro sí se siente un poco mejor, pero de igual manera el Headliner ya tenía un tiro bueno con la fuerza de tiro. Este compensa un poco en remates, pero en general es una carta muy parecida. En cuanto al regate, es un jugador que la manera que controla el balón, pues es un poco distinta. Ustedes ya están, si están viendo esta review, es porque están acostumbrados un poco a cómo controla el balón. Si no están acostumbrados a cómo controla el balón este señor, no se los recomiendo. Si ustedes ya probaron a Dama y les gustó, pues obviamente a esta Dama les va a gustar un poco más, pero un poco es eso que no me gustó tanto, que no mejora tanto como yo esperaba. Y ahora sí, ya que se acabaron las imágenes, vamos a ver un poco si valen o no la pena. Bueno, comenzando con a Dama, pues es un jugador muy interesante. Muchos de ustedes ya lo habrán probado. Como lo mencionaba, es una carta que realmente no le sentí gran diferencia con la anterior, con la Headliner, que es la que yo tengo. La aumenta en la pierna débil, pero aún así 3 de pierna débil sigue costando en muchas situaciones. Si hubieran mejorado a 4, pues sí hubiera dicho es un gran cambio, realmente se siente. Pero con 3 sigue flojeando, obviamente no tanto como con 2, pero sigue siendo un contra totalmente. Es un jugador muy ágil, con buen ritmo, que por la banda es todo lo que necesita. Es un jugador rápido, eléctrico, que va a desbordar, que va a atacar, que tiene un tiro bueno, porque tiene un buen tiro realmente, y que le mejora al Headliner ese aspecto. Pero realmente así como gran mejora entre el Headliner y este Tots, si tú te estás preguntando, ¿me gasto mis monedas en el Tots o me quedo con el Headliner? Creo que yo me quedaría con el Headliner todavía. Realmente sí le mejora el tiro, le mejora el regate, pero bastante poquito. O sea, no se siente tanto el terreno del juego. Obviamente, si a ti te encanta Dama, si te rinde mucho el Headliner, pues ve por este Tots, porque si el Headliner te rinde bien, este lo vas a saber explotar aún más. Pero si tú tienes pocas monedas, a lo mejor, y no tienes que gastar tanto, pues mejor inviate en otra posición, porque lo siento muy parecido al Headliner, y ese es un poco el contra que le encontré, más que nada. En sí es una carta muy buena, es el jugador que ya conocemos, pero no mejora tanto. Realmente creo que sí lo puedo recomendar, no por las monedas que cuesta en estos momentos, los estoy por momentos, como menciono, lo probé el sábado, que son 420, 440K, más o menos lo que vale. Yo creo que por unas 300, 350K, yo creo que es un jugador que vale la pena, pero que si a ti te gusta Dama, si tú no has usado Dama, y quieres probar este jugador, yo creo que no sería la mejor opción en la Premier. Pero si a ti te gusta Dama, esta carta es para ti. Yo creo que puede bajar, obviamente, cuando salgan los Tots de la Premier asegurados, y cuando salgan recompensas, seguramente va a bajar un poco. Así que estén muy atentos a él en el mercado. Yo creo que, si te gusta Dama, ve por él, simplemente te advierto que no es una gran mejora. Realmente se siente parecido al Headliner. Y bueno, si alguien ya lo probó, me gustaría saber su opinión en la parte de los comentarios. De igual manera, antes de continuar con la review, me gustaría que dejaran su like y que se suscribieran. Les agradezco muchísimo su apoyo, y es más que nada para que estén atentos a las nuevas reviews que vamos a ir subiendo al canal, que estamos subiendo bastante contenido y le estamos dando con todo. Perdiendo monedas como un crack, eso sí. Y ahora hablando del señor Marcus Rashford, la verdad es que es un jugador muy muy bueno. Yo no había probado, bueno, había probado el 83 obviamente, pero no había probado al Footbeard Day ni a la carta IF, pero me parece un jugador muy bueno y totalmente recomendable. Realmente no sé si el precio lo valga tanto. Me parece que está más barato obviamente que su Footbeard Day por el tema de las 5 de pierna débil, que es algo que, como les menciono, es algo que te gana partidos, realmente es algo que te cambia. Obviamente este tiene mejores estadísticas, pero en el tema de la pierna débil sí es mejor el Footbeard Day. Entonces, pero este para probarlo, para que tú mejores tu plantilla, yo creo que es un muy buen jugador. Sus mayores pro, obviamente, el ritmo y el tiro. Es un jugador que tirando lo mete todo, con derecha, claro, y el ritmo es muy bueno. Realmente se siente muy rápido. En cuanto al contra, obviamente, lo que les digo, si tú usas jugadores pequeños, pues no te va a gustar este jugador. Es un poco no tan ágil como jugadores pequeñitos. Pero si tú estás acostumbrado a jugadores altos, si ya probaste a Rashford, pues este viene a reforzar un poco las cartas anteriores y realmente se siente un muy buen jugador, un jugador muy completo y un jugador muy sólido. El otro pro, obviamente, las 5 skills que tiene que te ayudan a solventar muchas situaciones. Pero obviamente, por ejemplo, hablando de la dama que no lo mencioné, lo probé de delantero y lo probé de extremo. Lo recomiendo más de extremo. Pequeño paréntesis. Y en el caso de Rashford, lo probé de delantero y lo probé de extremo. Lo recomiendo totalmente delantero. De extremo, pues no es el jugador tan exclusivo, no es el jugador tan ágil que buscas. Delantero definitivamente te va a resolver situaciones y te va a meter goles. Realmente es un jugador muy interesante. Así que no les puedo recomendar el precio porque no sé hasta cuánto va a bajar. Me parece que por estas monedas, no sé. Yo creo que sí los vale. Pero bueno, si tú usas jugadores pequeños, realmente este no te va a gustar. Pero si tú estás acostumbrado, o sea, ya probaste a Rashford versiones anteriores, este de verdad es un jugadorazo. Entre el footbeard y el touch, yo creo que me quedo con el footbeard y sin haberlo probado por el tema de las 5 de pierna débil que realmente al ser un jugador alto no es tan ágil y te puede resolver situaciones tener 5 de pierna débil. Así que por ese aspecto creo que me gustaría más el footbeard y obviamente en estadísticas es mejor el touch en ese aspecto. Así que bueno, hasta aquí llega la review de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Cualquier duda o comentario que tengan en la parte de los comentarios y con gusto les respondo. De igual manera, si ya probaron estos jugadores, déjenme su opinión, les gustó o no les gustaron y los invito a suscribirse al canal. Aquí les dejo otras dos reviews por si tienen tiempo para ir a verlas. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Adiós.